¡Suscríbete al canal! Oigan, Laura G, Flo Rubio y Anet Cuburo quedan fuera de TV Azteca porque la gente nomás no me las quiere. También Adal Ramones a sus 61 años se convierte en padre y Alfredo Adame, que ya nos había dejado descansar, vuelve a aparecer y está del lado de Lucía Méndez y está a favor de que haya demandado a Silvia Pasquel y a Laura Zapata. Así que vamos a iniciar los chismes de hoy, rapidito, rapidito. Y es que Laura G, Anet Cuburo y Flo Rubio quedarían fuera de TV Azteca porque de plano no logran empatizar con la gente. A la gente no les caen bien estas chicas a pesar de que tienen mucha trayectoria y que han durado muchísimo tiempo ya en Venga la Alegría. Con los cambios que va a haber en este año hay un nuevo elenco que se incorporaría a Venga la Alegría. Estarían refrescando con la nueva producción del matutino de TV Azteca y a quien le darían cuello supuestamente es a Laura G, a Anet Cuburo y a Flo Rubio. Pero esto no es todo, está circulando información en las redes sociales y en los portales de noticias de que hay nuevos conductores. De que estas mujeres se van, se quedarían la mayoría de los hombres, se quedaría también Cristal Silva. Pero ¿quién entraría a ocupar los puestos de Flo Rubio, de Laura G y de Anet Cuburo? Lo escuchen muy bien, pues sería nada más y nada menos que Jimena Pérez Lachoco, que fue conductora de Ventaneando, que también condujo La Voz México en algún momento. A Anet Michel también regresaría a la televisión y es que la gente la quiere muchísimo y la han pedido bastante en las redes sociales para alguna producción de TV Azteca. Así que aseguran que Anet Michel también se incorpora a Venga la Alegría este año. Y por último, Ricardo Peralta, que es un youtuber y que fue el ganador de Masterchef en esta última temporada. Esto estaría en pláticas, todavía no se confirman, pero está corriendo el rumor en los pasillos de TV Azteca de que estas nuevas personalidades se incorporan a Venga la Alegría y el cuello que le van a dar a estas chicas. Entonces, ¿quién sabe? Vamos a ver qué sucede con Venga la Alegría, que tiene muchos cambios en esta nueva producción, porque quieren levantar el rating y quieren que la gente los vea más y ser la competencia directa al programa hoy. Así que vamos a ver qué tal les funcionan estas nuevas estrategias con la nueva producción. Bueno, ahora Alfredo Adame. Alfredo Adame nos había dejado descansar un ratito y ahora vuelve a dar declaración y obviamente nota y lo tenemos que mencionar. Y es que está del lado de Lucía Méndez en la demanda, en la denuncia legal que interpuso la cantante en contra de Silvia Pasquel y de Laura Zapata. Esto lo hizo Lucía Méndez después de que en el reality Siempre Reinas, Lucía, digo, Laura Zapata y Silvia Pasquel atacaran muchísimo en la vida real también, que hablaran muy mal de ella, que la dejaran mal parada, que dijeran que él tiene muy mala actitud, de que es una diva y de que no sabe trabajar en equipo. Pues les puso una denuncia y no se le pueden acercar, no pueden mencionar su nombre. Y Alfredo Adame salió ante los micrófonos de la prensa y dijo que está de acuerdo con que haya denunciado a Laura Zapata y a Silvia Pasquel. Dijo que Silvia Pasquel es una mala persona y que sabe muchas cosas, que es mala de toda la vida y que Laura Zapata simplemente es popular por este reality show y por salir a hablar de Lucía Méndez. Y ellos no se llevan nada bien, Laura Zapata y Alfredo Adame, porque Alfredo en algún momento dijo que Laura Zapata se había autosecuestrado todo para bajarle dinero a Talía. Entonces Laura Zapata lo odia y Alfredo Adame pues ya sabemos que también tiene muchos enemigos. Entonces ahora sale Adame al quite y a defender a Lucía Méndez en este asunto legal en contra de Laura Zapata y de Silvia Pasquel. ¿Ustedes qué team son? ¿Qué equipo son? ¿Laura Zapata, Silvia Pasquel o mi diva Lucía Méndez? Bueno, por último, ¿qué creen? Les cuento. Adal Ramones y su esposa van a ser papás. Adal Ramones se va a convertir en papá por cuarta vez a los 61 años. Así lo compartieron en las redes sociales y en exclusiva para el programa Venga la Alegría en una entrevista donde opinaba y contaba cómo ha vivido esta nueva noticia, esta nueva etapa. Sobre todo después de hacer pública la información y que en las redes sociales lo han criticado muchísimo porque tiene ya 61 años. Mucha gente dice que ya no tiene la vitalidad y que pues cuando el niño tenga 11 años, 10 años va a tener 71 y que ya va a ser un viejito. Adal Ramones dijo que él está muy vivo, que está sano, que tiene mucha energía y sobre todo mucha ilusión. Que fue un hijo planeado y junto a su pareja Carla están esperando a este bebé. Todavía no saben el género de su próxima criatura, pero están muy emocionados los dos de recibirlo y dicen que pues el baby, la baby sí fue planeado o planeada. Entonces así callan a la gente de las redes sociales demostrando que están felices, que lo más importante es que ellos decidieron que se quieren convertir en padres nuevamente. Nuevamente, entonces esto es lo más importante, la esposa, la pareja de Adal Ramones tiene 36 años. Carla, entonces también esto han criticado en las redes sociales, pero para el amor no hay edad y en el mundo de la farándula mucho menos. Lo importante es que estén contentos y que estén esperando a esta criatura que siempre es una bendición. Así que felicidades a Adal Ramones y a su esposa Carla por la llegada de pues su nuevo crío o cría. Muy bien, pues esto ha sido todo. Ya me despido, no sin antes invitarles al concierto de Cristian Odal que se presenta el próximo 18 de febrero en el Domo San Luis. ¿Cómo puedes comprar tus boletos? ¡Súper fácil! Si los quieres comprar en línea, los puedes comprar a través del sistema e-ticket en la página www.e-ticket.mx. Si los quieres comprar en físico, pues te lanzas al domo y ahí en las taquillas puedes comprar tus boletos y ya te los dan impresos bien bonitos para que te sientas seguro o segura. También los puedes comprar en Frogo, de Citadela y de El Dorado y también en Lua, que es una boutique de El Dorado y del Centro Histórico. Así que hay muchos puntos de venta para que disfrutes de Forajidos Tour, el nuevo espectáculo de Cristian Odal en San Luis Potosí el 18 de febrero en el Domo San Luis. Así que vámonos a cantar todos los éxitos de Odal, que es uno de los exponentes del regional mexicano más importantes en la actualidad. Muchísimas gracias también a Diana en nuestro nuevo set que nos hace posible llegar hasta donde ustedes nos ven. Déjenos un comentario, compartan el video, déjenos una reacción porque nos ayudaría muchísimo y para mandarles un saludito en el próximo programa. Yo soy Emerson y aquí nos escuchamos y vemos mañana viernes con más chisme, más información de la vida de los famosos y no tan famosos en el show con Emerson. Adiós. Adiós. ¡Gracias!